Yo pienso que me he servido a Colombia con lo mejor de mis esfuerzos. El conservador Roberto Gerley nació en Barranquilla en 1938, se graduó de abogado en la Universidad Javeriana en 1961, realizó una especialización de Derecho Laboral en la que se graduó en 1963, trabajó como secretario privado de la Alcaldía de Barranquilla, también fue juez civil en los años del 62 y 1963. En 1964 ingresó a la vida política como concejal. El 18 de marzo de 1964 para el Consejo Municipal de Barranquilla, estoy yo en la brega electoral. En 1968 pasó al Congreso como representante a la Cámara del Atlántico, y en 1975 pasó al Senado hasta el 19 de julio del 2018, del que se retiró después de 44 años. Ya voy llegando a otra oportunidad. Roberto Gerley siempre fue considerado como uno de los hombres que representó al conservatismo en todo su esplendor. Yo no puedo, a través de una ley o de un pupitrazo, derrotar a la naturaleza. La naturaleza está ahí para ser respetada y aceptada. Su posición en el Congreso fue siempre a favor de la familia y nunca estuvo a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero compartido por dos varones, ese es un sexo sucio, asqueroso. Su polémico paso en el Congreso es recordado porque en varias plenarias, en algunos momentos se durmió. No, no he estado pendiente de algún sueño, ni de estar durmiendo. Yo he estado simplemente atento al orador para conocer sus puntos de vista. Fue uno de los últimos congresistas del siglo XX en el Congreso, del que le tocó retirarse por problemas de salud en el 2018 por solicitud de sus médicos, como él mismo reconoció en sus últimas entrevistas. Le pregunté un día a mis médicos, ¿ustedes qué piensan? Y fueron unánime. Tú debes retirarte de la actividad parlamentaria porque tu salud se resiente. Mi salud no resiste. Sus últimos días de vida los pasó en su ciudad natal, en compañía de su familia. Kenneth Torres, Blue Radio.